bueno amigos iniciamos este nuevo vídeo ya que pues el día de hoy estamos acá de nuevo en la colonia y pues me llega ahí las puntuales bueno voy a orinarlo bueno muchachos el día de hoy pues tenemos que limpiar lo principal es limpiar aquí porque prácticamente hay botes de jumbo de café de agua pura todo eso y me acuerdo que tiró ese bote de café ya no me acuerdo que alguien de aquí del grupo cuando fueron ese día pero mira cuando hace cuantos es que limpiamos y mira otra vez se volvió a estar machuca hay que buscar un bote para tenerlo aquí digo yo con bolsa te vas a quedar dormida al rato mamá un bote con bolsa deberíamos de conseguir para tenerlo acá como andes igual anda ella mira es de hule o es de puro trapo mira a comer a ver a ver a ver a limpiar pero cae mal porque el otro grupo está bien todo es de fruta yo estoy limpiando esa mierda y yo sé que venga los otros cerotes también aquel día nosotros limpiamos dejamos bien limpio aquel día limpiamos nosotros siempre limpiamos y el otro grupo solo viene a poner algo así y deja todo tirado acaso yo compro esa mierda acaso yo compro eso acaso yo tomo esa babosada ustedes no tiraron este café Cindy ay es así esos yumbo si no porque nosotros cuando hemos tomado yumbo lo llevamos en una bolsa esos yumbo esos yumbo se tomaron cuando compraban las pizzas los yumbo que nosotros tomamos no nosotros le llevamos y la palangana era de coca solo hay coca era si hubieran tirado aquí la bolsa mira la golosina también hemos comido igual las cajas de pizza le hubiéramos a quemar nada hay kilos de la pizza ya lo fuimos esa botella es toda la blanca la tuba nosotros para tomar agua solo la tomamos estaba la brenda y una chistilla que anda en el otro grupo esta y cabal tiraron no me acuerdo que fue la que tiró una botella así le dije yo le dije yo mira pues le dije yo no tire la botella ahí porque después a nosotros nos pelan la cara y ahí la dejaron y yo me lleve mi botella aquí me la lleve y allá lo dije en el botella porque ese día ellos solo tiraron la basura y vinieron también estaba haciendo videos pero tiraron toda la basura igual comieron panes y como trae enviaron bolsa la bolsa la tiraron ahí es que aquí del grupo casi solo en lata toma mira y ellos se la llevan o sea mi galúpe se la llevan 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 limpiamos por ultima vez y otra vez hay que decirle al otro grupo no es que le vamos a decir sino que le vamos a haber dicho en este video de que si ellos vienen aquí que junten su basura porque ellos son también los que vienen aquí a grabar y aquí dejan su basura y aquí dejan su basura y aquí dejan su basura solo uno la otra vez dejamos limpio o sea no tan limpio porque se quedaron las hojas o sea no tan limpio porque se quedaron las hojas no hay que poner una bolsa negra hay que comprar una bolsa negra y ahí echar nuestra basura y si ellos ya vienen y dejan basura hay que ponerle un rótulo ahí ve porque así tienen ahí donde dice si tiran basura la multa es de 505 mil que sale no es parte de la muñe no porque no pero hay que ponerle nosotros ahí y no tirar basura aquí si hay que poner ahí porque y la otra es que limpiamos hasta allá fuimos a recoger con doña Luqui y todo hasta allá se los va a limpiar para la madre y aquí ellos vienen solo van a tirar basura y que van para la basura no hay gente no hay gente igual yo no hay gente no hay gente no entonces yo no he botado basura yo no se pepe no basura porque yo no he tomado ni agua de de me llega por puntuales Ahí sí no le dicen nada cuando uno se va a gastar la mano. No, pero él no hace daño y no hace daño. No le echen la cara. Ahora, es la primera y la última que van a tocar la cara. No hay que ir a buscar. Hay que recogerle, muchachos, por favor, los del otro grupo. Los miramos, no era uno por uno. Hay que agarrar las puras verdes entre todos. Yo no dependo nada, nada, porque yo estoy consciente que yo no era. ¿Por qué? Pero si nos pone el patrón, tenemos que hacerlo, porque... ¿Sabes qué limpiar? Porque como quisieron hacer la fiesta. ¿Se acuerda que ya limpiaron? No, ya se tiene nada que nosotras estallamos con usted. Mira, como esta aquí. Mira allá, allá, allá. Mira, mira, mira. ¿Acaso nosotros somos? No, pero eso no se. ¿Acaso? Pero dicen que ellos andan bien vestidos, que ellos son intocables y... Mira. Mira esta la basura que tiran ahí. Por eso mira pues que nosotros nos tratan de no sé qué, que no sé cuándo y que ellos son intocables. Mira como tienen ahí. Dicen que el peor grupo es el de nosotros, que parecemos no sé qué. Los coches. Los coches. El peor grupo son chingones, locos, revoltosos, como putas nos llamen. Ajá, caballo, estoy comando yo a verga. Dale verga a mí. Somos borrachos. Pero igual, pero somos haciados. ¿Dónde dejé mi cerveza yo? Ay, en Apalangana. ¿Me tomo una bolsa de agua en Apalangana? ¿Por qué? Sí, porque todos hacemos así. Ya la última. Que tengas la bolsa. Que tengas la bolsa. Sí, ve. Como la recono. Como la recono. Toma la bolsa. A ver. Tú, 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 tú. ¿Verdad? 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 Es que escobas también no tenemos. Es otro problema. Pero igual. Porque vos dijiste que hay que recoger y no estás recogiendo. Simón, pero antes de aguantar, por eso ya... Este escobas... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo quiero barrer para que se mire más limpio. Lo que pasa es que como ahorita estamos en el cumpleaños de Lisandre. Es para que se mire más limpio. Después vamos a... Esto es la costura de los coches y vamos a... ¿No? ¿Una, no? ¿Verdad? 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 ¿Cuál es la diferencia? Cuando viene ya no hay nada. Calidad. ¿Tres escobas no? ¿Tres escobas no? No, aquel día pues... ¿No hay escobas tú? Vaya, cambié todo. ¿Verdad? 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 La gata es una buena chima. ¿Verdad? 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 Ya casi todo... Mira como se mira ahorita. Aquí ya no hay nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a ir a presentar a una de mis suegras. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué rico? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya quieras? ¿Cuándo ya quieras? ¿No se? ¿Ah? Para que me pegue tú. ¿Ahí trae una la Eva? como es que ya es bastante basura lo que hay que hacer es conseguir un bote un bote y tenerlo aquí la bolsa se la llevan los chuchos también lo rompen y ahí se corta un costal vamos a conseguir un costal rojo y poner un otro ahí ahí lo cambiamos pero igual da doña Luque igual da el costal si no lo rompen los chuchos eso sí va pues mira la eva eso sí viene con todo allá vienen los del grupo no hay que gustar la basura ellos también vienen a grabar aquí venga venga llevamos ropa venga venga bájese ahora si ve en bomba bájese todos bájese no ni mierda bájese bájese póngase por ahí venga bájese con ustedes tenemos que hablar con todos ustedes bájese 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 solo un minuto solo un minuto solo un par de minutos solo un par de minutos si ella un par de de media horas por ahí no ni ver ni una Lo que pasa es que ustedes quieran lavar aquí también y que juten su basura, dice. Ya vamos, todos los peces que van a recoger su basura, muchachos. Mira, acá vamos iniciando, ¿ves? Ven, acá nosotros venimos a tomar yumbos aquí. Púrense, pues, ven eso para acá, pues. Estamos aliados. Estamos aliados porque, ¿verdad, pues? Como ustedes todos recogen la basura y dicen que ustedes vienen a echar de los yumbos y no recogen la basura. Bien. ¿Cómo que no? Ahí están los yumbos, ve. Nosotros aquí no nos presta y panes. Yo no nos presta. No, pero ahí está la basura tirada. Pero mire, pues, la basura de nosotros, nosotros... Eso es la basura de nosotros, de nosotros ya nos botones de botella de patas. Deja, huele, huele, huele. Nosotras, huele, huele. Cuida. Porque ellos nos ponen una botrita y la tiraron ahí, ¿ves? Vaya, sigue, sigue, sigue. Vaya, entonces nosotros nos ponemos una vez patada, nos regañó el patrón a nosotros y ahorita... No, 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 no. No son esas pajas. Nosotros siempre limpiamos. Toda vez que ahora y nos venimos, comemos, ya hay basura de aquí. No, no, no. Siempre se hace aquí. ya limpiamos porque a Wilder no le gusta el sucio y ahorita nos volvieron a ponerlo otra vez si no hubieran tirado basura nadie no estuviera limpio no estuviera tomando el motor del loco pues vamos a ponerlo a ustedes los que van allá también ve pero que se meten aquí también que se meten aquí también pero a mí no puede ser que salga nadie vamos, vamos, vamos pero que nosotros vamos allá y nosotros dejamos basura ahí porque no querían aquí vienen un montón un montón, todos ustedes son que culpa tenemos de que los hayan puesto no vamos a eso nosotros porque vimos que alguna de ellas fue la que tiró la botella ese día pero no estaba haciendo la carla y sabes cual fue lo que le cae mal porque le dijeron levanta tu basura y llevarte ella la dejó tirada y no se la llevó eso fue el verdeo vamos a tomar el manguero el manguero quiere nosotros solo de lata tomando nosotros no tomamos eso la toma el manguero que toma ella el coche el coche el coche el coche miren como son ustedes de cochina ustedes bien vienen a tomar y pum la basura y nosotros somos las pendejas que andamos andamos ahí a gata recogiendo la basura por eso ahorita se dejaron un rato la vez pasada pepeñamos solita la basura por eso vamos a dar bolsa es que está bonito que se mire así miren que se recogió toda la basura los que más lo tiran son los hombres también nosotros no, nosotros lo que tenemos es que cuando ponemos algo a la palangana cuando bajamos el carro lo bajamos todo a la basura ahí están las bolsas de brecos yo he visto a los que toman eso lo toman mangueras, botellas, todo eso lo toman ¿saben que cargan? una bolsa así ven cuando van a chupar lo comes esa mierda la palangana me está echando un rato pero lo eché a la palangana ¿ustedes no lavan los carros cuando se van para allá? ahí la van a tirar ustedes váyanme, por favor ¿por qué te enojas con la nora? con uno está rematando ¿cuál es el que tiene que tener que poner? el que simplemente las agredamos es que simplemente las agredan no me hace una cosa y la nora es enojar no recogió ni una basura yo primero quería de la clara no recogió ni una basura llevan la voz a que puta No se hagan cochinos mucha hambre, la gran puta, por lo menos echan en la palana y después de allá, y ya las tiran al barrio. Hoy lo pueden hacer ustedes, otro día les puede pasar al revés, entonces eso es así. Ya lo hicimos una vez.